Cuba Información Bueno, vamos a seguir con el programa. Es harto conocido las relaciones de cooperación entre Cuba y los diferentes países del continente africano, Cooperación Sur Sur. Y en este caso vamos a hablar de la Biofan, que es una empresa farmacéutica cubana que está realizando transferencias de tecnología contra la malaria. Así que vamos a hablar sobre esto. Es muy conocida la cooperación Sur Sur, como tú dices, de Cuba con África a nivel de la salud pública, de las brigadas médicas, incluso constructores, técnicos agrícolas que trabajan en África para apoyar a distintas cooperativas agrícolas en varios países, profesorado, planes de alfabetización. Bueno, todo eso es medianamente conocido, al menos mencionado en medios como este. Pero nos ha parecido curioso e importante mencionar el trabajo que hace esta empresa, la Biofan, que es una empresa cubana y, por lo tanto, una empresa estatal, una empresa pública dedicada a la producción de determinados medicamentos. Por ejemplo, en este caso, produce Bactibec y Griseleft, que son biolarbicidas. Bueno, son básicamente productos para el tratamiento de la malaria, la prevención, etc. Bueno, pues no solamente es que Cuba mande sus médicos, sino que incluso hace una transferencia de tecnología. Ayuda a la construcción de las fábricas para estos biolarbicidas, para que la propia población, en este caso de Tanzania, esta fábrica se está instalando en la capital, en Dar es Salaam, y para que la población realmente, el pueblo tanzano y, en este caso, las autoridades de Tanzania, tengan acceso a tecnología farmacéutica médica. Yo creo que esto es importante mencionarlo, no por el hecho en sí, sino por el contenido ideológico que tiene este asunto. Y es que esto los países ricos no lo hacen, porque a sus farmacéuticas no les interesa en absoluto que los países de África, los países de Asia o incluso los países de América Latina tengan la capacidad instalada, tengan el acceso a la tecnología, porque ellos son los que quieren monopolizar el mercado mundial precisamente para sacar dinero. Bueno, hay que tener en cuenta lo que significa África para Cuba y la presencia de África en Cuba. Yo estaba escuchando, bueno, recientemente en Mesa Redonda Informativa, la exposición de académicos, de doctores, de especialistas e investigadores, donde hablan de lo que es África y que no se entiende a la nacionalidad cubana, no se entiende a Cuba y el pueblo de Cuba sin África. O sea, es parte importante de hacer y estar vivo en todo el pueblo cubano la presencia africana. Y, por tanto, también hay que recordar aquella expresión del líder histórico de la Revolución Cubana cuando dijo que nosotros éramos cubanos latino-africanos. Y la presencia de internacionalistas de Cuba en el continente africano está, bueno, extendida prácticamente a casi todos los países. Ya en esta etapa, con el trabajo sostenido de constructores, de médicos, de maestros, de profesionales de las ciencias agrícolas, ingenieros, técnicos, o sea, que están luchando desinteresadamente por ir cambiando las condiciones de vida, las condiciones socioculturales, socioeconómicas, pudiéramos decir, de ese continente. Y también está la voluntad de los gobiernos de muchos de estos países que reconocen el aporte solidario y desinteresado del pueblo cubano, de la Revolución Cubana, en el desarrollo, primero en la independencia, y en el sostenimiento, en la independencia y después el sostenimiento o el hacer avanzar programas de desarrollo en esos países. Cuba fue, bueno, un país, el pueblo cubano pionero y abanderado en el apoyo a las luchas por la independencia de los pueblos de África. Y una vez conseguida la independencia, pues también en el apoyo a los programas de desarrollo económico y social. Y dentro de ello está esta empresa, la Biofan, que yo creo que es una muestra más de lo que es la voluntad política y lo que es la verdadera solidaridad y el internacionalismo que practica desde los primeros años de la Revolución el pueblo cubano con los pueblos del mundo, el más llamado de ese mundo, pero particularmente con África. Bueno, efectivamente la historia de África es posiblemente la más extensa de la humanidad porque de ahí es de donde nació la especie, a la que todos nos debemos. Y luego también es cierto que con Cuba, por ejemplo, las relaciones de África son bastante grandes y todo. No olvidemos que la población negra, que es una de las mayoritarias en Cuba, por ejemplo, fue una población que tuvo que vivir el esclavismo y por ende, digamoslo así, que en Cuba es donde se puede juntar eso de una lucha por la libertad y tal. Y también mencionar, por ejemplo, otro país como Brasil, que posiblemente sea el país latinoamericano que tenga más población de origen africano. ¿Por qué mencionar estos dos países? Porque aparte de estas actividades que se han mencionado, también es importante señalar que se está realizando un trabajo conjunto en lo que tiene que ver con el trabajo con células madre para, en este caso, por ejemplo, para corregir el nombre de una enfermedad, bueno, que a nosotros nos queda un poco difícil, ¿no? Las isquemias. Exactamente, que básicamente afectan a las personas con diabetes y que implica que un alto porcentaje de estas personas enfermas tienen que ser, su tratamiento es recortar especialmente las extremidades inferiores. Entonces, qué importante es que en el mal llamado tercer mundo realmente se esté generando este tipo de sinergias, de colaboraciones para lo que ustedes decían, ¿no? Para que Cuba, en este caso, no solamente que ayude o beneficie, sino que también transmita la tecnología, ¿no? Es bastante conocida aquella analogía que se suele hacer entre dar el pescado o enseñar a pescar. Mucho más importante en el caso de África, por ejemplo, porque tenemos que recordar que nosotros en América Latina varias décadas estuvimos corriendo atrás de ese espejismo del desarrollismo que nos decía que metiendo dinero nosotros íbamos algún día a llegar a ser como las grandes potencias, ¿no? Y en el caso africano, pues, esperamos que aprendan de este error que nosotros hemos aprendido, que no se repita eso, sino que más bien se entienda la necesidad de tener una industria, de tener lo que el presidente ecuatoriano Correa suele repetir mucho, el talento humano. Porque si es que no lo hacemos de esto, realmente conseguir mejores días y una justicia social y una equidad en el continente africano y en el resto de los países del tercer mundo va a ser algo cada vez más difícil, ¿no? Yo creo que es esto importante. Ahora conversamos con un compañero, la típica discusión sobre Brasil, donde decía, ya, pero es que el gobierno de Brasil está haciendo cosas como la plantación intensiva de la soya, los biocombustibles, etc. Y yo creo que a veces es importante no solamente fijarnos en lo que, claro, nosotros pensamos que no está mal, perdón, que está mal, que no se debería hacer, o a veces decimos debería ser más radical el proceso social y tal y cual, ¿no? Pero también es importante señalar que a veces con estas cosas prácticas también se pueda avanzar mucho más hacia una soberanía de Latinoamérica que solamente con los discursos o con las cosas muy visibles. Entonces yo creo que nosotros obviamente debemos felicitar esto y como no, vemos que está de alguna manera la huella de Cuba.